Guatanegi Konsu Guatanegi Konsu Guatanegi Konsu Guatanegi Konsu Guatanegi Konsu Duliruani Guanagá Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tu quieres bailar Sopa de caracol Guatanegi Konsu Duliruani Guanagá Guatanegi Konsu Guatanegi Konsu Duliruani Guanagá Guatanegi Konsu Guatanegi Konsu Si tu quieres bailar Sopa de caracol Guatanegi Konsu Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Guatanegi Konzu, Dulirro Ani Guanaga Guatanegi Konzu